Déjame compartirte este versículo acerca de la adaptabilidad. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Primera de Corintios 9, 19. Charles Darwin es un conocido científico que dijo que la especie más fuerte es la que mejor se adapta al cambio. Y nuestro ejemplo por excelencia es Jesús. Él se adaptaba a las circunstancias que le ponían enfrente. Tenía una gran paciencia y conocía a cada uno de sus oyentes. Se adaptó en diferentes situaciones, adaptó su discurso para el público que lo escuchaba, su forma de razonar y sus relatos según si tenía un solo oyente o una multitud. Y no llegó de la misma forma, por ejemplo, a la mujer samaritana, que a Nicodemo, que a sus discípulos. Pues los conocía a cada uno. De la misma manera, Jesús no llegó a nuestras vidas de la misma forma. Y eso es lo maravilloso de Él. Que Él nos conoce a cada uno por nuestro nombre. Conoce cuáles son nuestras tristezas, nuestras debilidades. Y adapta su amor y su misericordia a nosotros. Lo mismo tenemos que hacer nosotros con las personas. Adaptarnos para ganar a tantos como sea posible. ¡Feliz sábado!